Por favor, tú tienes que tomar cartas en el asunto. ¿Referente a qué? A Juan Miguel. Tuvo el descargo de llamarme para pedirme que lo recomienda al mejor abogado penalista de México. Sí, sí, papá. Por favor, hazlo. Ayúdalo. Le conseguiré el abogado, pero al orden personal no esperes que haga nada por él. Lo que hizo no tiene nombre. No, papá. Es que él no mató a nadie. Él es inocente. Mira, Estefanía, todavía estás enamorada de Juan Miguel. Y ahora que su mujer está muerta, eres capaz de pensar... No, papá, escúchame, por favor. Juan Miguel no mató a Viviana. Quien cometió el crimen fue una mujer. ¿Qué mujer? Una francesa con la que él andaba. ¿Te acuerdas? Y los vimos una noche en el bar de un restaurante. ¿Aquella medio estrafalaria? Exacto, sí. Ella es la responsable. Ella fue. Pero Juan Miguel se confesó culpable del crimen. Por eso me pidió que le consiguiera un abogado. Está protegiendo. ¿Por qué te lo imaginas? No me lo imagino. Tengo pruebas. ¿Qué pruebas? Una de las sirvientas de la casa de Juan Miguel. ¡Balbina! La vio entrar esa noche a la casa. Se estaba escondiendo entre las sombras del jardín. Pero... Yo sé lo que hice decir a Anelia en la casa, pero... Obviamente está demasiado afectada y no me quiso oír. Pero él es inocente, papá. No tengas la menor duda de ello. Juan Miguel es inocente. ¿Se da cuenta al fin por qué no quiero que sea castigada? Moralmente me siento responsable de lo que ha ocurrido, Blanca. Yo soy el eje de esta tragedia. No, doctor. Fui yo quien la mató. Fui yo. Por mi culpa. Aunque así fuera, tengo que responder por mi crimen. No, no me oculte ya. ¿Para qué? No tiene sentido. Algún día todo se tendrá que saber. Doctor, entrégueme la autoridad. No tenga temor por mí. Entrégueme, por favor. El doctor San Romano nos dio su palabra de no de no moverse de aquí. Supongo que la habrá cumplido. Por supuesto que sí. Mi hermano es un hombre intachable. ¿Sabe dónde está? Arriba. Pues ya estamos aquí para que nos acompañe. Esta es la orden de aprehensión. ¿Quiere hacer el favor de avisarle? Lo haré. Hay que impedir que huya. Que la detengan, que la interroguen. Pero ni siquiera sabemos quién es. Sé que se llama Bet. ¿Y dónde vive? No, eso sí no lo sé. Y Juan Miguel no lo va a decir. Pero ya sé dónde podemos averiguarlo. ¿Dónde? En el restaurante, donde la vimos. En algún momento me pareció que estaba como platicando muy familiarmente con el barman. Vamos, papá. Pero Estefanía... Acompáñame, por favor. No quiero ir sola. Esto es un asunto para la policía. Y tú los puedes dirigir tras la pista de esa mujer. Vamos. Anda, papá. Por favor, ven. Blanca, por desgracia o por fortuna, soy un hombre conocido y respetado. Yo sé cómo hacen las cosas, sé cómo defenderme. ¿Quién? Yo, Juan Miguel. Entra, Rocío. Ahí están ya. Vienen a buscarte. ¿Quién? 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 Ya no eres nada mío. Ya no eres mi esposa. Es más, en realidad... En realidad nunca lo ha sido. Nunca hemos estado casados. ¿Por qué dices eso? Porque Viviana, mi esposa... Nunca fue ahogada en aquel accidente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debajo los tines? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quiénes están ahí? Rocío, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices que vienen a buscarlo? ¿Quién? Blanca. Blanca, yo voy a hacerme responsable de la muerte de Viviana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Me confesé culpable. Blanca, déjeme hacerle frente a esta situación. Yo saldré de ella mejor que usted. No, 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 por favor, no. Habrá tiempo después para amendar cualquier cosa. Déjeme a mí ahora, por favor. Voy a tener un buen abogado que me dirá qué posibilidades o probabilidades sea a mi favor. No. O con respecto a usted. No, no, no lo haga. Por favor, no lo haga. No. Blanca, confía en mí. Confía en mí, por favor. Estoy listo. Ya, doctor. Juanita. Pacío. Adiós. Vamos, señores. La señora se quedó perfecta. Ay, no se ha dormido ese querubín. Hombre, que se va a dormir ya parece. Pues claro, con todo lo que se cambo. Tantito más y se come hasta la mamila. Y eso que antes le diste el pecho, ¿verdad? Ajá. Tan chiquito, tan bonito. No tiene llenadera. ¿Ya te vas a bañar? Pues sí, voy a aprovechar que estás aquí conmigo para que te quedes con él, ¿no? Ya arrojiste. Le voy a poner aquí tantita y te lo encargo, ¿eh, mi nala? A ver. Disfruta tu baño largo y tranquilo para que te relajes, mi reina. No, no te hacen dormir, ¿sí? ¿Sí, verdad? Sí. Pues ojalá para que descanse. Adiós. Ay, las mamilas, las dejen al hombre. Se va a consumir el agua. Ahorita me retacho contigo, porque si no, ¿qué hacemos? No van a ser travesuras. No te salgas de ahí. Ahorita regreso. Te voy a dejar la puerta bien cerrada para que nadie te moleste ni te haga ruido. No. Se lo llevaron, padre. Se llevaron preso a mi hermano. Cálmate, hija, cálmate. Lo que no me explico es cómo San Román se dejó arrastrar por la violencia al punto de convertirse en un asesino. Padre, por favor, no hable así de mi hermano. Es que, hija, uno trata de entender. Dios dice que hay que ser comprensivo, aunque a veces... Mi hermano es bueno, padre. Demasiado bueno. Él no tiene culpa de nada y no se merece todo esto que le está pasando. Por favor, padre. Padre, no lo juzgue. No lo abandoné. No voy a abandonar al doctor Ferromán. Si él me busca o me necesita, estaré listo para atenderlo. Ir a verlo a donde quiera que lo lleve. Gracias, padre. Lo juzgo como un hombre de bien. Y si como supongo que debe estar muy abrumado su corazón, trataré de reconfortarlo. Y tú ten calma, muchachita. Ten mucha calma. Solo así tendrás la interesa para sobrellevar esta desdicha. Ven, padre, me acompaño. Yo me voy, joven. Yo me voy, joven. Ese hombre no llega. ¿Hasta cuándo vamos a esperarlo? Ay, papi, tenemos que esperarlo hasta que llegue. Todo esto me parece un poco disparatado, Estefanía. Te aseguro que no. Te vas a convencer que mis sospechas son ciertas. La verdad es que a mí se me hace difícil pensar que Juan Miguel haya sido capaz de cometer un crimen. Porque no lo cometió. La francesa es la asesina. Pero yo la voy a descubrir. Ella irá a la cárcel y Juan Miguel va a quedar libre. Y mira, si este hombre que estamos esperando sabe la dirección de la talibet... No, no estarás pensando que nos presentemos tú y yo en su casa, Estefanía. No, no. Pero en ese caso tú podrías conseguir una orden de cateo y entonces la policía podría encontrar las pruebas para mandarla detener. Señorita Rocío, voy al velorio de la señora Viviana. ¿Usted no va? Sí, Barbina, sí pienso ir, pero todavía no estoy lista. Ve tú y yo te alcanzo allá. Allá la espero. Gracias. Ahí está. Mi joven. ¿Me llama a mí? Sí, ven por favor. Estamos esperando desde hace mucho rato. ¿Y en qué puedo servirles? Necesitamos información sobre una mujer. Es francesa. Señorita Blanca. Dios mío. Se fue. Se fue. No, 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 no Gracias por ver el video.